Buenos días, ruteros. Hoy nos encontramos en Rotterdam y aunque venimos haciendo un road trip por todos los Países Bajos en nuestra furgoneta, hoy por cortesía de Weekend Desk nos hemos alojado en este barco hotel en Rotterdam, que la experiencia ha sido muy náutica. Sí, ha sido como estar en un crucero sin movernos. Y muy chulo. Y aquí vamos a empezar, en esta área del puerto, vamos a empezar nuestro tour que vamos a ir haciendo para visitar la ciudad. Decir que Rotterdam realmente no tiene nada que ver con Ámsterdam, es una ciudad prácticamente nueva. Vamos a ver edificios modernos, ya que fue arrasada por la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Y nada, vamos a descubrir qué nos ofrece esta ciudad. Ruteros, os recomiendo aquí este punto, el Phoenix Food Factory. Es un sitio muy guapo para comer y en un entorno, como veis, privilegiado. Con unas vistas impresionantes. Y ahora vamos a cruzar ese puente. Aquí a mis espaldas tenemos este edificio que se llama de Rotterdam. Este edificio fue levantado en el 2013 y es otra de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Y es el edificio más grande de Holanda. Como podemos ver, estas tres torres es una ciudad vertical. Y hay que destacar la irregularidad de cómo están puestos los tres edificios. Uno reposado encima del otro. Otra de las cosas de las que puedes hacer en Rotterdam es cruzar el puente Erasmus Brook. Este puente tiene unos 800 metros y es un puente colgante que va de la zona norte a la zona sur. Y es capaz de levantarse para permitir el paso de los barcos y transatlánticos. Y allá tenemos, no se puede ver, pero allá tenemos un puente también antiguo. Que últimamente se ha puesto muy de moda porque lo tienen que desmontar. Porque tiene que pasar el nuevo barco de Jeff Bezos, el de Amazon. Por lo que veo todavía no lo han desmontado. Ha habido mucha polémica aquí en Rotterdam por este tema. Este edificio que vemos aquí se llama Whitquist y fue construido en el 1800 y pico. 1898 creo. Y destacar este edificio que fue el primer rascacielos en Europa más grande. Además que sobrevivió a los bombardeos. Aquí en Rotteros nos encontramos en el sitio más icónico de Rotterdam. Las casas Kubo. Estas viviendas características que en neerlandés se llama Kubus Wienigen. Estas fueron diseñadas y levantadas en 1984 por el arquitecto Piet Blum. Su intención era de crear un pueblo dentro de la ciudad con viviendas que tuvieran forma de árbol. Bueno, vosotros ya decidiréis si esto tiene forma de árbol o no. Pero es que me da la sensación que la gente que vive dentro es como que está viviendo como así en bajada. Porque las ventanas están en lateral. Que no debe ser real, pero bueno. Para ello, el arquitecto realizó un experimento arquitectónico que consistía en girar 45% el cubo convencional de una vivienda y colocarlo sobre pilares exajonales. Esta innovación fue la que permitió crear las viviendas con formas similares a los árboles. En total se levantaron 32 casas Kubo y que es un conjunto que se llama actualmente Bosque de Black. Cerca de las casas Kubo nos encontramos con Martal. Martal es el mercado cubierto más grande de toda Holanda. Y muy bonito porque es reciente, no hace muchos años que está inaugurado. Y es muy guapo. Vamos a entrar dentro. Es curioso porque aparte de mercado, lo que hay alrededor de él son viviendas. Y aparte la estructura por fuera son todo balconadas que aprovechan mucho el espacio de estar en el exterior. A ver, mercado como entendemos, mercado los españoles no es. Porque es un sitio donde se viene a comer. No es un mercado donde vayas a comprar comida. Bueno, si el edificio por fuera ya te ha sorprendido, por dentro ya veis que es alucinante. Esta forma de túnel que tiene en forma de casierradura con un puzle que podemos ver repleto de la abundancia de frutas y verduras en el techo. Y alguna hormiga y cereales. Bueno, mira, hay una gamba veo también. Impresionante lo que tenemos en el techo. Saliendo del mercado también encontramos otro edificio bastante importante. Se llama El St. Lawrence Kerr y es una iglesia que está restaurada, pero que perduró del ataque nazi durante la Segunda Guerra Mundial. También se puede visitar y es muy interesante. Y el precio es económico, unos 12 euros aproximadamente. Y ya veis. También el ambiente está muy chulo aquí hoy en Rotterdam. Un día soleado. Aparte es un ambiente muy local. La ciudad se vive mucha gente joven, es decir, que no se ve un destino muy turístico, pero que se ve la vida local. Ahora estamos paseando por el centro de la ciudad. Estamos en el World Trade Center. Y es la zona más concurrida y con más ambiente aquí en Rotterdam. Donde encontramos grandes superficies y un montón de tiendas. Aquí a mis espaldas, ¿veis esta pasarela? Al principio del World Trade Center hay como una estructura así de obra, como lo que estáis viendo. Que digo, ¿por qué la gente sube tanto? Es porque puedes subir arriba un mirador y mirar qué chulo. Puedes cruzar la calle en esta pasarela. Rotteros, estamos en la calle de Witte de Wistrad. Y es una calle muy guapa aquí. Con un ambiente, con un rollito muy guapo aquí en Rotterdam. Y empezamos esta calle pues con este mural que podéis ver. Es muy chulo y además puedes subirte aquí. Puedes subirte y aquí le puedes hacer una bonita foto con el recuerdo de Rotterdam. Y ahora sí, ahora vamos a visitar la calle que es por ahí. Es una calle que os encantará y tenéis que venir. Tiene un ambiente muy guapo. Muy alternativo, ¿no? Muy alternativo, de gay friendly, tiendas de segunda mano, vintage, restauración foodie, comida de estas que mola. Aquí teníamos una tienda de segunda mano de ropa, Episode. Y aquí la tienda Cobra de arte. ¿Te gusta? Sí, aparte de estas, en Dubai vimos una escultura de estas creo. O en Las Vegas creo que había una. ¡Suscríbete al canal!